Panamá, venimos de clasificar a la Copa América Centenario 2016 en un partido emocionante. Pero ahora, nuestro objetivo está en las eliminatorias mundialistas. Finalmente, porque tú lo pediste, nuestra sele saldrá a la cancha a probar con caras nuevas. Jugadores que quieren ganarse un puesto y esta es su prueba de juego. Miércoles 17 de febrero, desde el Estadio Maracaná, Panamá ante El Salvador. Partido amistoso, porque estamos preparándonos para nuestro próximo rival de eliminatorias mundialistas. ¡A ti, vamos por ti! Vívelo a través de SomosLasele.com y el número uno en deportes, TM Max.